Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Los soldados bolivarianos del ejército venezolano que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Presidente electo de la República de Venezuela, presento a usted el saludo y las congratulaciones del Congreso de la República, en cuyo nombre voy a proceder a tomarle el juramento de ley. Señor Comandante, Hugo Chávez Fría, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de Presidente Constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. ¡Ala que ya pase el tiempo mal! 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 Aquí en Venezuela, como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje. Que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. Mentira, mentira, mil veces mentira. Claro que hay otros caminos y en Venezuela lo estamos demostrando. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí. Que se busque a los terroristas. Pero así no, ¿eh? Así no, ¿no? Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Que se da a todos, no de una minoría. Y eso es lo que pasa, que no nos hemos ido. ¡Así es! ¡Veremos a Chávez, queremos a Chávez! ¡Chávez, queremos 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 queremos a Chávez, queremos a Chávez! ¡Chávez, 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 queremos a Chávez! que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno, al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí, para defender esta tierra, para defender esta patria, de cualquier intruso que pretenda venir a pillar la dignidad de esta tierra sagrada, de la Venezuela, de todos nosotros, carajo. Una estrella rutilante ilumina los caminos y va sembrando certezas para alcanzar un destino, comandante de los sueños, comandante, fiel amigo. Comandante de los sueños, comandante de los sueños, comandante, fiel amigo. Por ahora y para siempre, amor y presistencia. Con Chávez, por ahora y para siempre, construyendo poder popular. Por ahora y por siempre, junto a Chávez en las luchas por el socialismo. En México y toda América Latina, el comandante Chávez presente. Leales siempre, traidores nunca. Por ahora y para siempre, amor y resistencia. Por ahora y para siempre, en la lucha incansable y renunciable por la construcción de nuestro socialismo bolivariano, por la construcción de la justicia social para el pueblo. Seguimos el camino y el sendero de nuestro comandante y hasta la victoria siempre venceremos. Por ahora y para siempre, y con Chávez en el corazón, seguimos trabajando para construir una nueva sociedad, un nuevo modelo civilizatorio de vida y felicidad. ¡Viva Chávez! Voy a utilizar una frase de Fidel. Me dijo hace poco, Chávez, el genio se salió de la botella. No habrá quien lo meta de nuevo. Ahí está el genio de la botella. El pueblo, los pueblos, se salieron de la botella, pues. Ahora habrá que ver los líderes. Los líderes, los líderes, al frente y con los pueblos, para orientarlos. Estamos ante una nueva oleada de pueblos en América Latina y yo tengo la fe, la certeza cada día más grande de que ahora sí llegó la hora de los pueblos, la hora de la democracia verdadera. Bolivariana. 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 Gracias por ver el video.